Aquí es la ciudad que habita para los turistas, personas que dan servicios para la gente que va adentro. Entonces vamos para acá, llegando, y aquí es donde se va a pasar la noche hoy, para visitar el sitio de la ciudad perdida de Berua. Pero hay como dos tipos de montaña, y después viene esta otra parte, y la montaña cambia todo. Entonces, seguimos para ver Berua.